Buenas tardes, bienvenidos a la Mesa Redonda, lo fantástico en el cine actual. Iniciamos en este momento con nuestros cuatro ponentes aquí presentes en la mesa. Creo que ninguno de ellos necesita presentación alguna porque o bien los habéis visto en el Congreso porque han podido asistir y elaborar ponencias o comunicaciones o bien los conocéis de sus actividades relacionadas con el cine, la televisión y el mundo cultural en general desarrolladas fuera de este ámbito. Pero os voy mínimamente a situar a cada uno con lo más esencial de cada uno de los currículums y arrancamos enseguida el debate. Yo he pensado que esto hay que hacerlo más en un formato más ágil, agilizando las intervenciones y también proponiendo que vosotros intervengáis y por lo tanto que opinéis e intercambiemos opiniones. Aquí a mi derecha, Jordi Costa, que como sabéis es escritor, crítico cultural, colaborador de diversos medios y autor de libros muy de referencia para los aficionados a la cultura popular como el mundo bulldog y colaborador habitual de suplementos de cultura como el Culturas de la Vanguardia. También de libros de cine como el libro sobre todo Cholón, que es un referente porque creo que es la única publicación en español sobre el autor. Por tanto, alguien muy, digamos, muy vinculado al mundo del cine y la televisión y de la crítica cultural. Siguiendo a la derecha, el doctor Xavier Pérez, que es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universitat de Pompeu Fabra y vicedecano en la misma facultad. Profesor allí de diversas asignaturas y autor de libros de referencia que todos aquellos que nos dedicamos humildemente a esto del cine, de la narrativa fílmica, utilizamos como Yo ya he estado aquí, Ficción es la Repetición, La Semilla y Montal o un clásico, el suspense cinematográfico que todos utilizamos para aprender y estudiar sobre estructuras cinematográficas. A la derecha del doctor Pérez, el profesor y director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, el señor Ángel Sala, que no necesita demasiada presentación porque normalmente en fechas, en octubre, aparece Día Siria también en los medios de comunicación como director del festival y que además es profesor universitario entre otros sitios del máster de comunicación de Blanquerna, la Facultad de Comunicación, regularmente hace clases allí y es autor, en este caso, el libro que más nos interesa para este caso es el de Profanando el sueño de los muertos, la historia no contada del cine fantástico español, que es una publicación reciente, que es una de las pocas historias generales del cine fantástico español y el libro ya de referencia sabe que es un libro que tiene apenas año y medio, creo recordar, como muchos dos años. Y Rubén Sánchez, a la derecha del profesor Sala, Rubén Sánchez, que es profesor en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital en Madrid y además investigador en la Universidad Rey Juan Carlos, que hace escasos minutos nos ha proporcionado una estupenda comunicación sobre el tema del zombi, que es el tema que está trabajando también en sus investigaciones doctorales, en sus tesis doctoral y, en concreto, centrándolo en la figura de Balaguero Plaza en la película Rey, es decir, hablado sobre la tradición cultural del zombi en el cine español, es decir, contemporáneo en una comunicación que nos ha interesado particularmente y que es el tema que nos ocupa, es decir, que para el momento de ahora nos va a servir para recuperar el hilo de algunas argumentaciones. Dicho esto, y situadas las personas de la mesa, yo, aunque iremos introduciendo temas, creo que lo importante y debido al tema de lo fantástico en el cine actual, que es el título de la mesa, yo les pediría una primera valoración. Ya sé que las preguntas que siempre giran en torno a valoraciones son las más comprometidas y siempre las más, digamos, difíciles de contestar y las que nadie quiere contestar en un primer momento, pero a lo largo de las comunicaciones que he podido ver a lo largo del día de hoy, es decir, diversas comunicaciones, hemos dudado, se ha dudado y se ha, digamos, un terreno, se ha entrado en un terreno resbaladizo, que es la valoración de algunas manifestaciones del cine fantástico actual en España. Y os pediría que diecéis en titulares, en grandes titulares, y es algo que todos estáis acostumbrados a hacer, por tanto, no será problemático en absoluto, una valoración del género, digamos, a día de hoy. Lo digo porque hay una tensión latente entre quienes opinan que el género está a falta de manifestaciones, digamos, comprometidas, elaboradas, que las películas y el modelo, sería el orfanato, es decir, lo que se genera a partir del éxito internacional del orfanato es un modelo que simplemente copia estrategias y técnicas y formatos extranjeros, que aporta muy poco y que son películas que, digamos, que carecen de aquella rabia, es decir, de otros creadores que otros creadores han manifestado o han mostrado a lo largo de la historia del cine fantástico español. Y os pediría eso, simplemente, más que que os posicionaseis, digamos, que diecéis una valoración sobre el panorama actual porque también hay quien defiende lo contrario, es decir, que el género está más vital que nunca, que el género está más vivo que nunca porque precisamente es ahora cuando tenemos proyección internacional a partir de películas como REC, a pesar de que más que éxito internacional lo que tiene es una adaptación de formato, pero es una película que ciertamente es muy conocida a nivel, digamos, internacional y el otro modelo, o el modelo más bayona, para entendernos. Y os lo lanzo así. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Has hecho calentamiento antes? Ah, que como es bien caliente yo vengo ahora a hablar y se puede... Pues a ver, no, has usado una palabra que está muy bien, que es tensión, yo creo que hay una tensión... A ver, es muy complejo, es decir, tú has dicho dos modelos, que es el modelo un poco... Yo antes hablaba de transnacionalidad, el modelo un poco... un poco... donde la identidad cultural vive una especie de esquizofrenia, ¿no? Tú hablas del ofanato, ahora mismo el imposible, aunque no tiene fantástico, los otros, bueno, ciertas, bueno, ciertas no, sobre todo la última intruder de Frenadillo, aunque 28 semanas después ya está rodada directamente fuera, aunque esté escrita también en español, tal y tal. Bueno, yo creo que es más complejo, hay cosas mucho más complejas que esos dos modelos, aunque está bien que son dos vías importantes. Yo creo que lo que está pasando ahora no es muy diferente de lo que ha pasado durante toda la historia de cine español, que siempre ha fluctuado una tensión entre lo local y lo... No es decir lo internacional, y lo local, ¿qué quiere pasar por internacional, no? Eso es lo que está pasando, lo que pasa es que ahora estamos viendo un boom cuantitativo, por lo menos cuantitativo, que en cierta manera... Bueno, los pocos que me habéis podido escuchar antes, lo comentaba con Rai, ¿no? En cierta manera es curioso cómo, digamos, el modelo que más llega al público, insisto, cuantitativamente es el modelo que más se asemeja a modelos foráneos. Y eso es exactamente lo que pasaba también un poco en los años 70, ¿eh? No estoy valorando las películas, diciendo que en el boom fanto terrorífico... No me gusta la palabra, pero bueno, para entendernos todos, ¿vale? Es un poco lo que pasaba también. Y creo que eso no hemos cambiado... No hemos cambiado otras cosas, pero eso en concreto... Ángel, tú que en calidad del director del festival de Sitges, y teniendo en cuenta que este año ha habido cosecha, ¿no? Es decir, nacional de títulos, al menos ha habido algunas como El Cuerpo, que digamos que al menos a nivel público parecían que tenían respaldo y éxito dentro del festival, ¿no? ¿Cómo valoras la situación? A ver, yo calificaría la situación actual del cine fantástico o de género, fantástico, terrorífico, ciencia ficción, Actual en España, de un fenómeno de éxito en suspensión. Es decir, en suspensión porque parece que esté flotando en una cierta tensión que tú has comentado, entre modelos muy poco arriesgados, más que muy comprometidos, muy poco arriesgados, en el cual se valora muchísimo el riesgo industrial a través de la capacidad del producto de poderse vender en el exterior, a través de preventas, sobre todo en mercados internacionales, y de aceptación por una televisión, por una televisión que sirva de cobijo y de financiación para el producto y que sirva luego a esa televisión para algún tipo de programación interna o por lo menos publicidad externa, que son muchas cadenas como Telecinco, luego no programan en sus canales principales las que se producen. Pero yo creo que el formato se está cuidando demasiado. Es un país donde las preproducciones son eternas, porque se revisan los conceptos y se hacen milimétricas cuadrículas para no acceder a ningún riesgo. El mercado español es uno de los más complicados internamente que existe en este momento en el mundo, no solamente para el cine propio, sino para el cine de fuera. Y realmente el cine fantástico, que funciona más bien fácilmente en muchísimos mercados en España en los últimos diez años, curiosamente, paralelamente a un éxito en festivales muy claro, ha tenido un retroceso clarísimo también de espectadores, en el sentido de que es muy difícil, una película de terror americana, recaude el dinero que recaudaba hace diez años, y que luego una televisión programe, porque tenemos esa especie de alergia a lo provocador, de alergia a lo que es un poco diferente en todas las televisiones del Estado, y antes ciertas películas se programaban sin problemas, ahora, si no es para Halloween, un especial de la Sexta 3, pues no se programan películas de ciertos géneros, porque son muy sangrientas y muy peligrosas para cierto público. Pero esa tensión se está notando, es decir, hay modelos demasiado poco permeables, sino lo de los fanatos sería uno clarísimo, incluso un tipo de rodaje de película importante, aunque sea de género, entre comillas, lo importante, Trude sería un ejemplo también, película importante industrialmente, y película como de género serio, como que pueda gustar, no solamente a la gente joven, que a la que cuesta mucho ir al cine, sino a festivales, sino a papá y a mamá, es el caso del orfanato, que la vieron prácticamente más los papás y las mamás que la gente joven, y por eso fue un éxito que hizo 25 millones de euros casi, porque la vio a la gente que no iba realmente a ver ese tipo de producto de terror, le pasó igual a los otros, que quizás es la madre del cordero, la película que en el fondo del orfanato ya sigue ese camino, y yo creo que es un modelo que puede estar peligrosamente agotando, es decir, sí que hay síntomas, incluso en el mercado externo, que es la floreciente industria llena de talento, que es el cine español de género, en algunos casos muestra signos de agotamiento por la repetición de ciertos esquemas, la explotación o sobreexplotación de ciertas franquicias, e imitaciones de dichas franquicias, y yo creo que sí que hay un momento de peligro, de agotamiento de un sistema que ha funcionado bien, pero que tampoco en todos los casos resulta provechoso en la taquilla, y en este momento como estamos en manos de una serie de televisiones, que si no, no pondrán dinero en el producto futuro, evidentemente el día que se cansen de apoyar películas tipo El orfanato, El cuerpo o Los ojos de Julia, pues va a ser difícil que haya ese tipo de cine, es un problema que se ha producido ya en Francia, donde prácticamente el cine de género está desapareciendo, por el fracaso, por el poca éxito de películas de culto, y muy difundidas entre los aficionados, como sea El interior, Martins, etc. Yo creo que hay una tensión y más un éxito en suspensión, y que está un poco flotando, con un futuro un poco, para mi modo de ver, incierto, y no me meto en la situación peculiarmente dramática económica del país y de la industria del cine en especial. Eso sería otro tema. Es decir, no solamente ya, sin contar ese hándicap, que también puede ser en el futuro el tema de subvenciones, de apoyos, de todo tipo, que nos hagan o provoquen nuevas formas de producción, obligatoriamente, a las que no sé si muchos productores de este país, incluso muchos directores de este país, incluso jóvenes, están preparados o pueden asumir. Bueno, a ver, yo no conozco, ni mucho menos como Ángel, la cuestión más industrial y lo... Entonces, un poco desde fuera, como espectador, sí que pienso que todavía hoy, todavía hoy, a lo mejor dentro de cinco años esto, pero todavía hoy, y deseo que no, sobre todo, para que siga el festival de Sitges con el éxito que tiene, y alimentándose de un tipo de producciones que justamente ahora planteabas que podía en un momento determinado dejar de existir. Pero, normalmente, como espectador, yo creo que sí que lo fantástico ocupa dentro del cine español una centralidad, no digo toda la centralidad, pero ocupa una centralidad que no ha ocupado. No ha ocupado. Lo fantástico en muchas ocasiones ha ido vinculado a lo periférico o a la serie B, o a modelos un poco más alternativos a esta cuestión de pues ahora me planto con el orfanato, hago tantos millones y gusto a los papás y a las mamás. Entonces, esto, bueno, es verdad, puede acabar. Yo en este momento digo, pues para los que les interesa el género, aun cuando no les interesen ciertas películas, siempre será bueno que, de momento, todavía veamos que el fantástico se ha instalado muy bien. O sea, que si uno, por ejemplo, ahora hiciese una pequeña historia del cine español de los últimos diez años, tendría que poner muchas películas de cine fantástico en primer lugar. Habrían diversas cajones, diversas clasificaciones, pero entre ellas lo fantástico estaría en un buen lugar. Yo entiendo que esto empezó un poco, aunque luego se relajó y luego volvió a surgir, pues cuando a mediados de los noventa hay por un lado el boom del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y por otro lado las primeras películas de Amenábar, que yo entiendo que marcan esos dos foros que ahora seguimos discutiendo. Es decir, una película que es genuinamente española, que no se puede pensar en otros términos que desde la españolidad, desde su rodaje en Madrid, desde lo que significaba incluso como reflejo de las tensiones políticas que estaban a punto de aparecer con fuerza en esa década, y que, de alguna manera, pues, claro, es una película imprescindible en nuestra tradición y por eso mismo, en realidad, imprescindible en el fantástico en general, justamente porque esa fuerza de lo local la hace única. Y al lado, Amenábar hace unos ejercicios de estilo más imitativos que realmente llevan a esa caligrafía perfecta de los otros, que ya es hablar en inglés, que aparentemente no tiene nada que ver con el mundo hispánico, y que luego ya le lleva a experiencias unas fracasadas, otras no, pero de tipo de estandarización, etc. Y eso, yo creo que, en cierta manera, se sigue recogiendo hoy cuando pensamos que hay un modelo, que es ese modelo que hereda Bayona y que tiene que ver con el gusto, en este caso, por los blockbusters de los 80 y cómo eso se puede, no tanto en el orfanato, sino ahora estoy pensando en lo imposible, cómo se puede hacer desde aquí, etc. O gusto también, a ver, no hace cine fantástico, pero lo que ha hecho Rodrigo Cortés, bueno, sí hace cine fantástico en la última, pero lo que hizo Rodrigo Cortés en la de Enterrado, en realidad, no es tan diferente de lo que hace Bayona con Lo imposible. Ya sé que se diferencian muchísimos millones, pero hay una cuestión de que se puede rodar en un estudio de Barcelona, o sea, a una escala, pero como si fuese una película norteamericana, un thriller más o menos de ambición hitchcockiana. Por tanto, ese es un camino. Y la pregunta es si el otro camino, el que apuntaba Alex de la Iglesia, ha tenido suficiente fuerza de continuidad. Por lo tanto, ese rastreamiento de eso que siempre ha caracterizado un poco lo fantástico en España, que es que se llega a lo fantástico por exceso de realidad y no por evasión, sino por exceso de realidad. Y ahí yo pienso que, más allá de las primeras producciones de la Fantastic Factory, que iban en otra dirección muy internacional y un poquito chunga al final, con todo el respeto por la promoción que se hizo desde Sitges, por lo que yo simpatice absolutamente. Pero creo que realmente con... O sea, REC yo creo que tiene algo. Tiene algo que es muy particular. Más allá de que justo casi coincidísse con que Abrams y Rips hiciesen lo de monstruoso, pero yo creo que fue un poquito antes lo de REC, pero bueno, ahí está. Pero yo creo que esa exploración de un mundo urbano netamente barcelonés, aquests fantasmas de l'Eixample, a mí me parece que ahí, y ahí ahora diría una cosa, que sobre todo no lo interpretéis nada en relación con la política que estos días tanto nos tiene ajetreados o no, pero yo la desfé, ya sé que industrialmente era imposible, pero yo la he hecho y ninguno. O sea, hubiese introducido todavía más el elemento lingüístico para decir, pues en una pieza de Le Sánchez se han de oír también voces en catalán, pero no por una cuestión de dir la marca. O sea, lo que quiero decir es que el intentar entrar en esas casas y pensar que realmente las casas de Le Sánchez pueden dar miedo, que es una cosa que Balagueró insiste una y otra vez, y que yo creo que ha hecho una película muy notable, la última, en este mismo sentido, a mí me gusta mucho, ya sé que quizá es más académica o más, pero yo hay algo ahí en esa película que también pienso que... A mí me gusta mucho esa película, a pesar de todo eso que pasa ahí dentro, pues que por ahí quizá habría un camino que en busca un poco de eso, de intentar sacar los fantasmas que pueden existir en una determinada sociedad y que por otro lado es una película más sucia. O sea, quizá es la que menos interesaba filmar, que no lo sé, esto quizá alguien sabe más cómo funciona todo el proceso, porque ya me sabían, estos locos quieren hacer esto, tenía cuatro rals y apareo, no sé si fue así o no. Pero realmente es una película más sucia, más descarnada, pero por otro lado me parece que, y yo creo que la serie incluso, hasta la última, incluso cuando ya se rompen los códigos, pero hay algo ahí de libertad que creo que sí que tiene que ver con lo que el género exige, que es cierta falta de respeto a la propia convención, por lo tanto también a las convenciones del cine. Y luego simplemente indicaría como último camino que quizá dentro de esa especie de exploración más peculiar y más personal, este cine de bajo formato que se está haciendo últimamente, tipo Diamond Flash, por entendernos, también sería un camino que indicaría que quizá sin estos imperativos industriales, quizá habría alguna cosa ahí que se podría rescatar, porque son películas donde, como lo de Vigalondo, no es que necesariamente hayan de ser de cine fantástico, pero casi que ese formato también invita a repensar lo fantástico de otra manera, de una manera más subversiva, justamente más inquietante, en tanto que es menos previsible, y por ello también veía un camino. Pues, ¿se oye bien? Y intentaré resumir, porque quería irme un poco más atrás, pero sí que me ha parecido, bueno, que es importante algo que ha dicho Ángel, que al hablar de buena parte de esas producciones recientes de Fantástico Español hablaba de la importancia del papel de las televisiones en los procesos de producción, y yo creo que eso es algo, que es verdad que yo no voy a hablar mucho de esos planteamientos de producción, porque yo también, al igual que Javier, me veo más como espectador, o sea, como crítico y espectador, pero sí que es verdad, digamos, preguntarse para quién o quién determina cómo se hacen las pelis y precisamente cuáles van a ser los sitios principales donde se van a ver, y ahí es donde me quería ir un poco más atrás, hablar un poco de lo que serían los orígenes de cierto sentido o de cierto fenómeno del Fantástico Español, y nos vamos muy atrás, tendríamos que determinar que un poco hay un punto de partida importante que yo creo que no tendríamos que olvidar tan a menudo que es Gritos en la Norte de Jesús Franco, y cómo en ese momento, digamos, por un lado el cine de Jesús Franco marca un polo y por otro lo marca el cine de Polonacci, el de Jacinto Molina, que son dos cosas muy distintas, o sea, el de Jesús Franco de alguna manera es un cine muy en contacto con ciertas corrientes del fantástico europeo que están surgiendo en ese momento, donde se juega a la mezcla de géneros, donde yo creo que es importante el sustrato y la influencia del surrealismo, donde el erotismo es un elemento muy importante, o sea, que es también curioso ver cómo aparecen casi a la vez Gritos en la Noche y los ojos sin rostro, que creo que igual nunca seamos capaces de determinar cuál fue primero la cañita o el huevo, si fueron simultáneas o si realmente Gritos en la Noche surge a remorque de ojos sin rostro, que es lo que parece la explicación más plausible. Pero, bueno, frente a ese modelo del cine de Jesús Franco, el cine de Jacinto Molina representa un modelo más clásico, más académico, más convencional, o sea, yo a Paul Nacho lo veo casi como una especie de Ron Chani español, o sea, como un actor creador con un punto de ingenuidad, que eso con el paso del tiempo es lo que creo que ha acabado dándole una especial fuerza a sus películas, y son películas que durante mucho tiempo las vimos como algo pobre y cutre, pero que, digamos, vistas ahora, yo creo que algunos espectadores somos capaces de salvar, de sortear ese obstáculo. Y eran películas, tanto las de Jesús Franco como las de Jacinto Molina, que se hacía, bueno, en algunos casos, bueno, Jesús Franco en sus rifijrafes con la censura, pero bueno, un cine que también vivía en el lenguaje de las dobles versiones para los mercados internacionales, etc., pero eran películas consumidas en cines de barrio en sesiones dobles a las que imagino que ninguna autoridad o ninguna figura de poder dentro de la industria prestaba, en el fondo, demasiada atención, cosa que no ocurre ahora con todo ese fantástico español, en el que creo que precisamente el papel de las televisiones ha acabado siendo un poco asfixiante y coartador, y ha acabado generando un tipo de esperanto expresivo que hace que este cine español, en el fondo, sea un cine a la vez fácilmente exportable, pero muy poco, a pesar de que, bueno, hay críticos internacionales hablando del fenómeno del terror español, pero creo que es difícil defender eso como un fenómeno, digamos, sólido, representativo o paragonable a lo que supuso la entrada en los mercados occidentales del cine de terror oriental. Es cuando, de repente, los americanos descubrieron que había películas japonesas de terror y decidieron importarlas y luego replicarlas, y al replicarlas también extraerles todo lo que tenían de interesante. Me parece significativo que cuando podemos hablar de este nuevo cine de terror español, por un lado es un cine de terror español que niega esa raíz, es un cine de terror español que creo que se avergüenza, tanto de Polnach y de Jesús Franco, y en el que es muy difícil detectar quizá lo que igual era más evidente en el cine de Jesús Franco en el de Polnach y que es ese sentido lúdico y esa alegría, que por supuesto está en el Día de la Bestia y está en Acción Mutante y está en las primeras películas de Alex de la Iglesia, que Alex de la Iglesia forma parte de un relevo generacional que fue importante, aunque luego no es un relevo generacional que tampoco se ha consolidado y en el que aparecieron fuerzas y estéticas muy distintas, porque Alex de la Iglesia pertenece al relevo generacional al que pertenecieron, pues eso, Julio Meden, Bajo Ulloa, que no eran directores de género, y también Santiago Segura y otros cineastas. Luego, algunos de ellos han acabado consolidándose dentro de la industria y otros han acabado adoptando posiciones marginales, sorprendentemente, pues eso, algunos de los cineastas de más prestigio en ese momento, como Bajo Ulloa, Julio Meden, no sabemos qué continuidad tendrán sus respectivas carreras, pero es cierto que ahora mismo ocupan un papel marginal dentro del paisaje del cine español. Y luego, bueno, cuando de repente Filmax apuesta por el cine fantástico y empiezan a producir, por un lado, las películas de Fantastic Factor y luego apostando por autores españoles, creo que de repente todo el poder del liberador, transgresor, lúdico del género muere bajo el peso de la profesionalidad, de un sentido de la profesionalidad en el que creo que pesa mucho ese papel determinante en la producción de las televisiones. Por eso yo también, igual que ha dicho Javier, cuando aparece REC, para mí supone una grandísima alegría, o sea, por fin, es una película en la que de repente vuelve a reivindicarse ese sentido lúdico, cosa que queda reforzada con el trailer de REC 2 en el que se utiliza como bata sonora Suspiros de España y sobre todo en REC 3, que es, toda la película creo que está planteada como una fiesta lúdica y es verdad que, de alguna manera, pervierte y anula algunos de los logros o el rigor del planteamiento del primer REC, pero yo creo que es una película realmente notable. Pero luego, Ángel también ha mencionado algunas películas del reciente cine fantástico francés y eso es algo que también me lo he preguntado muchas veces, o sea, cómo es posible que viendo películas de terror francesas realmente sientas, te puedas sentir provocado, te puedas sentir desafiado y a veces, pues eso, puedas sentir repugnancia o miedo, lo que sea, sensaciones más o menos asociadas al género, cuando eso nunca te ha pasado viendo una película de terror español. En esta última temporada ha habido dos películas, una de un director francés hecha en Estados Unidos y otra de un director español hecha con un reparto internacional, que una es Intrudes de Fresnadillo y otra es de Tolman, de Pascal Daugé, que se llama El hombre de las sombras, no la van a llamar aquí, que son dos películas muy parecidas, las dos parten casi de una leyenda de hombre del saco, pero al mismo tiempo son muy distintas. Y ahí otra vez me vuelve a salir una pregunta, o sea, ¿por qué la película de Daugé, a pesar de ser una película de un autor europeo que desembarca en Estados Unidos, me sigue pareciendo una película de autor, una película muy libre, muy atrevida y que además se atreve a violentar a los fans del género convirtiéndose en otra cosa? Y como de Intrudes, a pesar de parecer una película muy bien hecha, sólida, exportable, y no me parece en absoluto una mala película, me cuesta tanto reconocerla como una película de autor. Me cuesta tanto palpar o percibir ahí la libertad o el placer de Fresnadillo al hacer ese producto que considero demasiado, probablemente, mediatizado, demasiado presionado por todas esas exigencias de producción y de mercado que tiene ese cine de terror español. Y bueno, luego, ya había mencionado Diamond Flash y creo que es no solo Diamond Flash, sino todo lo que está pasando ahora en estos subterráneos del cine español, con cosas que, bueno, aquí cuando se hicieron las jornadas el año pasado, este mismo año, en Santa Mónica se le llamó cine low cost y hay, bueno, hay otra gente que lo llama cine de guerrilla, etc. Yo creo que ahí hay un fenómeno que tenemos que empezar a mirar de cerca, pero que curiosamente crea películas que no son de género, que es muy difícil englobarlas de manera pura dentro de un género, pero al mismo tiempo son películas en las que, si consiguiéramos científicamente separar sus componentes, en muchas de ellas hay un componente importante de cine fantástico, del influjo del cine fantástico. Recientemente, en el Festival de Alcalá de Henares, que acaba de celebrarse hace una semana, se ha estrenado Cabás de Pablo Hernando. Pablo Hernando es el ayudante de dirección de Diamond Flash y es una película que cuenta una ruptura amorosa, o sea, cuenta una historia absolutamente cotidiana, pero acaba haciéndolo en clave polanskiana y colocando al personaje en dos niveles de realidad distintos. O sea, es una estrategia que remite claramente al cine fantástico, pero la película sería difícil considerarla una película de terror español. Pero justamente esa bastardía o esa impureza o esa condición mutante yo creo que es una de las cosas más estimulantes, como mínimo para mí como espectador o como crítico. Muy bien. Después, tras esta primera ronda de intervenciones, digamos que habéis tocado algunos temas que yo había apuntado para tocar posteriormente, que sintéticamente otros apuntan. Un poco la digestión de esa tradición del cine fantástico español, que a veces parece que, por un lado, no la tenemos bien digerida. Es decir, esa tradición con gente que se quiere alejar muchísimo de ella, sea por lo que sea, sea por continuar con la línea esta del desprestigio general que este género ha tenido a nivel histórico, o bien porque simplemente prefieren copiar o adaptar un modelo que saben de éxito, un modelo exterior, que en el fondo el espectador está acostumbrado a reconocer en las pantallas de manera mucho más sistemática. Otro tema sería, luego, si queréis, los vamos salteando, pero porque os haré una pregunta a partir de una película que a mí me resultó curiosa y que quizá los participantes también hayan podido ver, los asistentes, que luego quizá podamos hablar de ella. Otro es el tema del papel de la televisión. Esta mañana lo apuntábamos, de una de estas ideas que a veces surgen por ahí, que discutíamos a propósito del estudio de los productos del fantástico asociados a la televisión española. Es curioso que otras cinematografías han gozado, por fortuna, porque tenían más canales de televisión, porque aquí hasta la erupción de las privadas en los años 90 apenas había televisión, es decir, teníamos canales públicos, estatales y canales autonómicos, por lo cual, digamos, que el espectro lo teníamos muy reducido. Pero es curioso que otras cinematografías han gozado de un desarrollo importante de productos televisivos que han tratado mucho y bien el tema de lo fantástico. Sus diferentes vertientes, es decir, a veces más estrictamente fantástico, a veces ciencia ficción. Estoy refiriendo a series de antología, muchas de ellas antológicas, como Twilight Zone, que imagino que conocéis, pero otras excelentes, como Thriller, en Inglaterra, o Hammer House of Horror, es decir, series que generan réplicas, generan muchas réplicas en el mercado de un grosajón, que aquí no se copian, que aquí no desarrollamos ese tipo de productos, salvo algo que, digamos, que aparece y desaparece, como historias para no dormir, es decir, de Chicho. Curiosamente, Chicho, en el que se baña, es sagrado uno de los máximos exponentes, pero que al final tenemos la serie, que de manera cerrada tiene como, digamos, dos etapas, y luego tenemos dos películas mayores, La Residencia y Quién puede matar a un niño. Y a partir de aquí, digamos que televisivamente el apoyo a ese género desaparece mayormente. Incluso cuando se hacen las películas para no dormir, es decir, coparticipadas por Telecinco, algunas de ellas tienen problemas para emitirse. Es decir, son productos que ni siquiera la gente que los llega a financiar apuesta por ellos, cosa que me parece, digamos, que es muy revelado. Pues os preguntaba por el papel de la televisión. Nosotros no hemos sufrido las mismas, digamos que no hemos pasado las mismas etapas a nivel televisivo que otras cinematografías, y quizá eso también lastra, en parte la recepción y también las posibilidades que tenemos a la hora de entender un poco la tradición cultural de ese género. Simplemente es blanco la cuestión, ¿no? Y finalmente, bueno, un último apunte, y es, en el fondo, la relación que tenemos con nuestra propia tradición cultural, es decir, incluso nuestra tradición literaria, que a veces la tenemos muy desatendida y la adaptamos poco y mal. Es decir, esa es la sensación a veces que tenemos. Lo hablábamos esta mañana a propósito de Becker, es decir, por comparación con Poe, que tiene muchísimas adaptaciones y que, digamos, que en los mercados anglosajones es un autor muy utilizado, y en cambio nosotros hay autores que los tenemos más sistemáticamente desatendidos. Como dato, y os lo lanzo al final, el año pasado no, el anterior, si no me feo la memoria, se estrena una película que es XP3D de un director de cine que vive aquí en Barcelona y que, bueno, nosotros lo conocemos, que es Sergio Vizcaíno, que es una película que pasa, os diría, aparentemente a nivel de repercusión pública, sobre todo de repercusión crítica, sin pena ni gloria, porque no se habla demasiado de ella, es una película con Amaya Salamanca y Úrsula Corberó, algunos la recordaréis, que es un slasher, es un slasher de tradición absolutamente anglosajona, con temas anglosajones, ambientada aquí, no sé si la ambientada por aquí cerca de Barcelona, pero en el fondo con, digamos, con una tradición cultural detrás que no es la nuestra, sino que es importada de cintas y de género, fundamentalmente de referencias anglosajonas. Esa película hace dos millones y medio en taquilla, es decir, hace unas cifras muy buenas para lo que es la taquilla española, superando a otras películas que tienen una repercusión pública infinitamente mayor, como por ejemplo Panera, hace mucha más taquilla que Panera. Sin embargo, es una película que nadie atiende, es decir, es una película que todo el mundo olvida rápidamente, quizá por las fórmulas, es decir, es una fórmula, digamos, que todo el mundo rápidamente tacha como de producto menor, infantil, en este caso, curiosamente, asociado a la televisión, porque vía Maya Salamanca, y algún otro actor que aparece en la cinta, no aparece Mario Casas, curiosamente, es el único que faltaba. Curiosamente, a través del vínculo que se establece con esos, digamos, actores, la gente joven va a tener a ver esa película. Y yo lo que os, ya sé que os he lanzado todos los temas a la vez, pero creo que con otra onda de intervenciones, probablemente diez minutos o un cuarto de hora después, podemos hacer lo que hasta, por temas de tiempo, no hemos podido hacer hasta ahora, que es dar la palabra también para que intervenga la gente que ha venido que también os lance, en este caso, sus preguntas. Así que, atacad por donde queráis, es decir, tanto por el papel de las televisiones como por tradición cultural, por donde queráis. Yo rápidamente, sin entrar en la historia de la televisión, a ver, la televisión española tiene una singularidad, lo has dicho muy bien, una cuestión de canales y tal, es decir, el cine español ha estado más o menos, más o menos, delimitado, controlado por, no controlado, pero bueno, vamos a decir, condicionado por momento político a nivel de financiación y de otras formas también, la televisión es obvio, o sea, había un canal, los canales de los ochenta, uno de los setenta, en fin. Es bueno, es curioso que la televisión pasa algo más o menos parecido que en el cine y las series, bueno, Historias para dormir adapta clásico literario y prácticamente margina la tarde. Otra serie, que es el quinto jinete, también fantástica de televisión, la misma gira la tradición literaria española, creo que hay una adaptación de Becker y ya está, el resto es todo voy, me va a pasar, muchas cosas. pero por menos entonces, porque la mesa es el cine fantástico español actual, en la tela actual yo veo, creo que lo que está pasando obviamente con el fantástico español actual es que ha integrado el fantástico en un modelo de televisión único, ¿vale? Hablo de propuestas, me he instruido, en el Bernado podemos calificar de serie fantástica, el barco es una serie que parte de una premisa de ciencia ficción y lo integran en un modelo de televisión familiar donde a los guionistas se les exige que haya personajes de todas las edades, se les exige una serie de tramas amorosas, sub-tramas amorosas, es decir, todo eso al final el fantástico queda asfixiado, por decirlo bueno, o el género queda asfixiado a favor de algo que es mucho mayor, tiene mucha mayor rolante que el propio género que es el modelo, el modelo. El barco, mismamente, lo comentaba con un amigo que está aquí, el barco es una parte de una premisa que da miedo pensar lo que, no sé, lo que un Richard Mates podía haber hecho con esa premisa en los años 50 o 60 o que aquí se convierte en un lo serrano en el mar, ¿no? quiere decir que es muy, no quiero exculpar a nadie pero es muy difícil hacer, no quiero entrar en términos industriales, me pasa como Jordi y Javier, prefiero ser más espectador, pero es muy difícil, es muy, es muy difícil, no sé, injusto cuando hay unos productores que probablemente le digan a esa gente oye, mira, alargame los capítulos a hora y media y meten un romance entre chico y chica y tal, pues bueno, la televisión creo que es muy particular, es un caso muy, muy, muy particular en España, es decir, tenemos una televisión muy particular. Sí, yo quería primero, brevemente, hacer una línea de lo que ha dicho Jordi, que curiosamente ese cine español que sigue más es una tradición propia, cultural, que yo creo que perfectamente estoy de acuerdo con esta, digamos, la síntesis perfecta sería en REC y sobre todo en REC 2, desde el momento en que uno de los zombies o de los infectados está batiendo huevos en una cocina al ritmo de suspiros de España, que es un momento típicamente muy neocultural nuestro, y que identifica esas periodas que están, en el fondo, si analizamos un poco las repercusiones exterior, son las que mejor están siendo aceptadas, si vemos periodos que incluso que han fracasado en España, pero que siguen esa línea, podríamos hablar de tres días, de Javier Gutiérrez, de balada triste de trompeta, de la iglesia, que sigue con su tradición propia, que curiosamente ha ido a menos en la taquilla, es decir, el día de la bestia, la comunidad, crimen perfecto, y al final, balada triste de trompeta, descreciendo en el interior de los espectadores, y es el propio Álex de la Iglesia que cuando se ha apartado de esa línea, los primeros de Oxford, cuando la de la iglesia han tenido una taquilla fuerte, digamos, pero sin algo afuera son las que son más apreciadas en este momento, porque también hay un poco una, yo aprecio en ciertos realizadores jóvenes de éxito que a pesar de que uno de sus productos puedan tener una viabilidad industrial y un empaquetado impecable, un cierto miedo a lo que decía también Jordi, a reivindicar una cierta tradición cultural cinematográfica nuestra, incluso a decir que les gusta Jesús Franco o Pondache, parece que de miedo, que de miedo incluso hacer una película de terror, hay que hacer una película aquello de, incluso la palabra terror a veces da como alergia, no, no, yo no hago terror, ¿no? Era lo que nuestro querido Brian Luzna que cometía muchos errores en sus películas que era bastante sabio en otras cosas, decía, es que estáis haciendo películas de terror sin terror, ¿no? y un poco alguno de esta gente sí que a verdad termina haciendo películas de terror que no son de terror, son dramas familiares en una casa gótica, ¿no? Entonces no son películas de terror, ¿no? Y al final pues son grandes éxitos porque le gusta a la señora que nos limpa la casa, a la vecina que ha visto los serranos, puede decir, entonces bueno, pero obviamente nosotros salimos los que nos gusta esto del fantástico pues bastante decepcionados, aunque reconozcamos la película es impecable industrialmente, nos alejemos de que tenga éxito porque la mayoría de ellos son amigos incluso y bueno, pero decimos en la intimidad como decía cierto político pues decimos que bueno, esto o en privado les dices cuidado porque se les está yendo la mano, es decir, la próxima existe, yo creo que por ejemplo ya me va a la ver reaccionar bien Darnes es un poco ese tipo de película para gustar, incluso que en Estados Unidos se vende para que haya una película americana y que sin embargo luego reacciona y hace rex, yo creo que es el caso contrario, ya me va a la ver que lleva a buscarme las raíces culturales propias nuestras y estoy acordando Dios, si ves un poquito en catalán es vio perfecto la película porque en esa comedia de vecinos aún catalaneta y para la en catalán y hacer unas lucifarras pues está muy bien pero bueno y luego del tema de la televisión yo creo que el problema aquí que tenemos un grave que se vive todavía en el cine americano de bailar tú lo has dicho aquí no tenemos tenemos el quinto jinete bueno tenemos el pobre chicho que hizo lo que pudo y muy bien pero que es una isla tenemos la cabina que es otra isla y nada más y el cine actual americano está viviendo de los está viviendo de todas estas series de Varans y de muchas cosas y vivirá durante años ¿no? tenemos remix de los en el cine americano durante mucho tiempo nosotros no tenemos los tenemos un barco entonces bueno sí entonces claro la televisión española fantástica no existe porque como decía Jordi también la empaquetamos para que guste a un cierto público y mientras si no vamos estemos Walking Dead en Prime Time arrasa y nosotros no nos atrevemos a hacer es decir digamos dejamos que Prime Time a Walking Dead comiéndose brazos escupiendo babas y zombies que salen del pozo se han hecho un asco pues lo ponemos en Prime Time y tiene éxito cuidado tiene un shark impresionante que pocas series americanas en el momento tienen sin embargo nosotros no nos atrevemos a hacer eso siendo que hay incluso una tradición literaria en el momento que sea no de gran calidad que se podría adaptar y se podría presentar se está entendiendo porque no consigue nunca pero bueno llevamos años y luego lo de XP3D me ha hecho mucha gracia porque sí que es un tipo de película que conecta con un tipo de cine español de terror y de fantástico que se llevó mucho en los 90 y que está totalmente olvidado y a mí XP3D me recordaba mucho el arte de morir y el negro las películas que tuvieron un gran éxito funcionaron muy bien y que nadie se acuerda de ellos más de mil cámaras más de mil cámaras la que y bueno la anterior la de la primera que hicieron la de memorias de el ángel caído que eran películas que tenían algunos niveles memorias del ángel caído incluso incluso hacen referencia a XP3D nadie ha dicho oye os acordáis del arte de morir y fue una película que recaudó muchísimo dinero o nadie conoce a nadie la película de Mateo Films que también fue un gran éxito y que pertenecía más a ese terreno también de recuperar la Semana Santa como escenario de terror que lo es es decir es una de las cosas que más miedo dan en la cultura española y sin embargo nadie se acuerda decir que yo creo que es una película que podía haberse aprovechado para recuperar tirar de un momento que hubo ahí que parecía industrialmente muy bueno para la industria española porque era un dinero y sin embargo que han sido arrinconadas pero eran películas que jugaban al género sin ningún tipo de taputo eran películas de terror muy claramente para adolescentes o como que si quise pero jugaban al género ahora se intenta un poco pues si hacemos fantástico pero a ver yo me encuentro en el festival que vienen unos señores por lo tanto productores no tanto productores sí pero no la vendamos como terror este tío que salió un tío con cara de pez es decir sabes a qué me refiero tú vale no la vamos a vender la vendamos como pan negro no por favor no es decir me refiero al bosc para el bosc no por Oscar sino por otras personas que la van a distribuir no la vendáis como cara de pez bueno chicos no la venderemos pero luego la gente verá un tío con cara de pez y dirá bueno no es pan negro pero hay como una especie de alergia de terror al terror y por eso hay mucha gente que está intentando hacer películas de terror que no lo parezcan y creo que eso es el cuerpo por lo tanto es una peba o los ojos de julio en películas que cuando los ojos de julio se desmada un poco el cuerpo ni eso es más para la empurra eso sí con twist final tipo Shyamalan pero sin Shyamalan es significativo también respecto a lo que apuntas el hecho de que de que uno de los de los canales privados que surgieron aquí en España que estaba especializado en principio en terror que era calle 13 llegó un momento en que desde dentro del canal se exigía que toda la imagen corporativa tuviera que ver con lo policíaco y no con el terror el terror se convirtió en la peste porque finalmente el espacio con más audiencia dentro de ese canal era se ha escrito un crimen que era una serie vamos defendible y tal pero que el target eran señoras de mediana edad que veían se ha escrito un crimen entonces de repente el terror como elemento de comunicación era la peste para dentro de calle 13 y ahí también esto del terror sin terror y de yo que sé o sea dentro del mundo ya de los gin tonics sin alcohol o de las margaritas sin alcohol o sea yo creo que que justamente es que en el fondo a pesar de que hay una tradición del fantástico tanto literaria como sobre todo vamos en historieta o sea la gran historieta de terror de los 70 en Estados Unidos la hacen dibujantes españoles y catalanes los dibujantes de selecciones ilustradas pero a pesar de eso yo creo que nuestra tradición cultural pesa mucho más el realismo y de repente lo fantástico y lo irracional se ve un poco como algo que tiene que ser reprimido algo que tiene que ser contenido y de alguna manera yo no puedo evitar ver el triunfo de Amenabar como un síntoma de todo eso porque realmente son películas de terror sin terror o son películas de terror para gente a la cual le gusta el terror o fantásticas o policiacas o sea que es un poco como el margaritas sin alcohol que sirven en el Parque de la Universal en Los Ángeles y creo que eso es significativo de todas maneras bueno apelando también a lo que habéis dicho antes de la televisión es cierto que Chicho Iván Cerrador no es Rod Scherling pero sí que me gustaría valorar también la importancia que tuvo sobre todo para cierta generación no para la generación quizá de los de los directores que ahora están emergiendo de los que ahora están trabajando pero yo estoy seguro de que la pues para los Santiago Segura desde la Iglesia Daniel Monzón Chicho Iván Cerrador fue un gran pedagogo como lo fue para mí por ejemplo o sea mis errores favoritos nos enseñó todo el ABC del cine de terror y luego bueno y es verdad bueno que en ese momento es curioso que los productos de prestigio que tenía Televisión Española y que recibían premios internacionales como la cabina de Mercero eran historias fantásticas y luego bueno había una muy cursi pero apocalíptica también pero interesante de Mercero que era la Gioconda está triste con guión de Garci que también era curioso y daba mucho miedo pero que da la impresión de que todo el elemento más por un lado lo más perturbador y lo más festivo de lo fantástico más preferido esconderlo bajo la alfombra y favorecer modelos de lo que es y no es o sea de algo del mismo modo que yo que sé pues que Crepúsculo es una novela de vampiros para gente a la que no le gustan los vampiros o 50 sombras de Grey es una novela sadomaso para gente a la que no le gusta el sadomaso que no es algo que pase no es algo que pase solo en España o sea que es un poco signo de los tiempos ¿no? Sí yo diría cuando has hablado un poco de los ojos de Julia creo que para volver un poco a la presión de las televisiones yo creo que los ojos de Julia por ejemplo es una película que refleja perfectamente esa tensión porque yo entiendo y no he visto el cuerpo y me sabe muy mal porque porque yo conozco a Oriol mucho porque fue alumno a Oriol Paulo fue alumno que empleó hace muchísimos años ya pero o sea este este hombre es un loco por el género absolutamente desquiciado y que toda la vida quería hacer un yalo entonces por lo que me cuentas ya el cuerpo es ya la evolución máxima de ese sueño los ojos de Julia que está escrita por el género de Pablo ya tiene eso que en realidad tú veías la película y pensabas joder les han colado les han colado un yalo o sea a la gente que eran los mismos del orfanato o sea a la gente del orfanato les han colado un yalo eso era como un gran pero notabas que ese yalo estaba sobre el papel pero no estaban las imágenes porque estaba sobredimensionado como si fuese una película académica y luego porque visualmente no había el placer del yalo y luego volviendo a lo de los imaginarios si haces un yalo en Barcelona por ejemplo pues haz como se decía aquella película el ojo en la oscuridad del el ojo en la oscuridad o sea claro que no sé y había las transgresiones de actividad o sea juega con el imaginario de la ciudad y enloquece también visualmente entonces claro sí que era yo hice un yalo y pam pam claro pero luego al final todo era entonces esa frustración de pensar que gente que en realidad tiene esa vocación luego acaba sometida a ciertos condicionantes indica hasta qué punto el papel perverso de que luego eso lo deben haber leído diez analistas de la televisión y no sé cuántos productores y tal y entonces acaban esos productos que finalmente son asépticos eso respecto a la tele para añadir algo para que flau sobra muy alto y por otro lado lo que dice Jordi de esta cosa de que desengañémonos o sea por mucho que haya una reivindicación de lo fantástico español y que luego pues haya cosas como los que organizéis este congreso tan bonito que sea una reivindicación de esto reconozcamos que realmente con independencia incluso que es que haya habido mucha tradición fantástica reconozcamos que si entendemos la cultura como una cuestión estructural que incluye también la crítica incluye los dictados incluye en España incluye la iglesia lo incluye todo pues reconozcamos que el realismo ha prevalecido sobre y yo incluso pienso que en definitiva hay un síntoma de esto por mucho que podamos revindicar el carácter lo diríamos extravagante en ocasiones fantástico en otras maravilloso de nuestro mejor escritor el Quijote no deja de ser la obra que pone o sea que de alguna manera crea realmente la escisión o sea el Quijote es la crítica es la crítica a la fantasía pone en cuestión la cuestión de si vamos a jugar con gigantes o vamos a jugar con molinos y no olvidemos y no olvidemos que la única obra que no quema el parro Guaquer es la novela de caballerías más realista de la historia de las novelas de caballerías que es el Tirant Lublán o sea que cuando llegas al episodio fantástico dices uy este se les coló o es una interpolación porque realmente los valores del Tirant que ahora no negaremos no tienen nada que ver con el placer de lo fantástico entonces cuando piensas que vivimos aquí y allí para entender en toda la península con esta con esta cuestión de que en realidad da como vergüenza o sea da como vergüenza irse hacia ese mundo fantástico entonces claro es lógico que luego nos encontremos con que todo el mundo está pidiendo perdón porque desde luego en la tradición anglosajona da la impresión ya sé que hoy día todos estén pero la impresión de que nadie pide perdón y yo creo que seguimos una pequeña apreciación sí que a todo esto y ya para terminar entonces tampoco cobardía o miedo o represión que tenemos al reconocer nuestra propia tradición de género existe bueno que siguen siendo grandes olvidados los grandes marginados del género del cine fantástico español que ya en su momento fueron marcelados por la censura o por decir estoy hablando de gente como la rap que sigue siendo un desconocido en este país en la primera época de la iglesia sigue siendo totalmente desconocida en este país se acuerda a la gente del pico más o menos pero no se acuerda de algo amargo de la boca ni de la semana de asesino que es una prueba de culto en Estados Unidos pero aquí no aquí no se encuentra en DVD y todo eso se refleja en una imposibilidad todos los que hemos intentado hacer algo sobre cine español a nivel de codificarlo la casi imposibilidad por medios legales de poder ver cine español de género es decir no hay prácticamente nada editado a no ser es un 20% o 30% lo que está editado y en condiciones bastante paupérrimas y muchas veces en versiones que no son las idóneas no solamente en Imagen y Sonido sino en que se ha editado versiones censuradas entonces hoy en día poder conseguir una copia de la boca de la iglesia es casi imposible a no ser por medios no legales que son legales porque claro no hay otra manera de conseguirla o yendo a Vivian Instan a coger una copia en VHS y vérsela en el magnetoscopio si la encuentras y la puedes incluso empalmar porque está hecha polvo pero son formas yo creo que la falta de codificación del género a nivel de recuperación de nuestra memoria entre comillas histórica del género es casi imposible porque no hay prácticamente nada y los grandes marginados que en el momento lo fueron por la censura por la falta de comercialización lo siguen siendo en este momento es decir por mucho que nos intentemos reivindicar a través de festivales de ciclos y tal hay gente que sigue siendo una gran desconocida y que hicieron un cine que sin embargo hoy en día cuando lo repasamos nos sorprende incluso ya no gente incluso que comercialmente le fue mejor como un Eugenio Martín con una vela para el diablo que es una pelota fundamental dentro del terror español y que mucha gente desconoce siendo que es una pelota de culto sin embargo en Inglaterra por ejemplo donde está editada en DVD y sin embargo en España pues es una pelota que ha conocido audiciones muy pobres pues bueno es un gran problema a la hora de ese conocimiento porque parece que nos aborgonzamos ese cine desde la ley de la Pilar Miro famosa me parece que ha sido como una vergüenza y sigue siendo ahí estando marginado lacrado porque era cine psicotrónico cine de poca calidad no es verdad si, si abrimos os parece este parado yo creo que cierra la falta de educación que el público ha tenido porque hablando de la televisión es verdad que no es una muy mala televisión pero me da favor pensar que en el momento en el que solo había un canal que hace otra vez que los estudios que hoy es cierra no lo creemos que el fallo y el pimiento de Saulo la hora de prime time que diríamos en la actualidad era la hora en que se daba historias para no dormir o sea único canal de la televisión viernes noche y después a principios de los 70 y mediados de los 70 vinieron ficciones crónicas fantásticas después el quinto jinete que era 65 y que de algún modo podía haber educado a un público al que no se le permitió educar porque la producción después no acompañó la literatura no acompañó porque si hubiera sido maltratada y el realismo gracias a Meléndez Pidial y otros que se ha convertido en la marca de la cultura española ha aplastado esto pero creo que cerraría el círculo del sistema cultural eso que hemos hecho o que se ha hecho con un público que ha sido eliminarlo es decir no se ha formado a un público como un espectador americano en los 60 tenía a Rod Scherling cada semana en su casa contándole historias fantásticas y yo creo que ha faltado en España eso que de algún modo no se ha fomentado un público susceptible de ser el consumidor es que yo no sé tampoco cuál era digamos el alcance de la repercusión la repercusión por ejemplo en ventas pero que tradición ha habido tanto en ciencia ficción como en a ver había revistas como Terros Fantásticos como Nueva Dimensión los pues ya he dicho antes lo de la historieta o sea todo lo que era bueno Bampu, Rufus que luego era Cris y tal 1984 el 80% era material español pero yo pensaba en el problema televisivo que digamos es el de máxima audiencia aunque esa audiencia también es susceptible de saber lo que era pero sí que frente a la literatura popular que desde siempre desde los años 20 hay colecciones populares de terror y fantásticas sí que yo creo que ha faltado que la televisión y el cine que digamos que son todavía medios más audiencia que la literatura formaran a un público susceptible de ser consumidor que se quiera consumiendo porque si hemos acabado haciendo series de televisión para que los consumidores de los serranos vean algo con elementos raritos sobre el agua es decir da un cierto pavor bueno yo creo que hay una fractura que nos iba a ir a salirnos del tema es decir una fractura de que mucha gente nos preguntamos y que es un objeto de debate en muchos foros de distribuidores de este país de cine de donde ha ido cierto espectro de espectadores que no solamente en el tema que estás tratando tú de fantástico o estamos tratando aquí cierto espectro de espectadores que ya tendrían como 60 50-60 años que hacían que Cuerno de Cabra de Metodía de Andonov estuviese un año en cartel en el cine moratín en esta ciudad es decir hoy en día estamos en una película búlgara en blanco y negro en Barcelona y primero que no la estrenes es decir eso lo primero pero si se estrena está una semana en el Beníaz es decir entonces bueno ¿dónde está ese público? es decir hoy en día la gente se aterroriza por ver irreversible de Gaspar Noé se me hace poco no hace tanto tiempo hacía colas para ver salón entonces ese público nos ha muerto ese público sigue estando pero se ha vuelto tremendamente acomodaticio conservador o pasa de este tipo de historias tanto de las intelectualmente comprometidas como las de digamos estamos formalmente comprometidas en el sentido que le produce un cierto rechazo por el tema o que pasa el terror y yo en mucha de esta gente he oído es que a mí estas cosas ahora ya no me van lo he oído muchísimo entonces esa fractura ha caído pero que es mucho más grave en este país que en otros es decir no sé por qué porque realmente nadie lo sabe sino las taquillas de este país la parte donde dirías estarían solucionadas en parte haya un problema antes porque esa fractura se ha producido se ha producido de que hay un público al que no llevas al cine de ninguna manera ni por el arte lo llaman el arte de ensayo antiguo ni por películas digamos comprometidas o comprometedoras como puede ser el cine de terror es decir que son un producto más atrevido y eso y recordemos que en este país ciertas películas de terror de los años 70 se traban en cines de arte de ensayo La matanza de Texas se estrenó en cines de arte de ensayo como un producto de calidad el doctor Types de Fuest se estrenó en un cine de arte de ensayo en Barcelona en Alcádea y se estrenó como un producto de calidad el Asher Hit se estrenó en un cine de arte de ensayo es decir cuidado porque aquel producto entonces se prestigiaba hoy al Verdi le dices que estrene Martins y te pega con todo respeto va el señor del Verdi pero de verdad yo soy distribuidor de Martins le llevo Martins y me pega es decir no olvidemos que el festival de Texas estuvo a punto de morir como festival de cine de terror y convertirse en festival de cinema de Cataluña con películas como una de la manera que se presentó allí una comedia de Armero eso era porque hay una parte del país que nadie hay una cosa que estoy diciendo salí lo de lo que decía antes Jordi con los salvajes franceses nuevos estos con la guía y no recuerdo el nombre de los de mi interior es que el fantástico y el terror en su ADN llevan digamos la semilla de la subversión deben ser subversivos porque si no se convierten en otra cosa y es curioso como en el cine español hay otro otro cine español de género en los 70 que lo habéis mencionado que son estas películas una vela para el diablo son películas donde de repente la España profunda España regresiva reprimida tal de repente se convierte en esos son los fantasmas y pasamos de monstruos y el monstruo es Aurora Bautista tocándose ante el espejo y matando después a una a una guiri porque ella es incapaz de hacer lo que hace la guiri que se pilla todo lo que encuentra por el camino y esa España que de repente durante un momento se retrató durante un momento me refiero porque fueron unos pocos años luego llegó la Inemiro y tal y de repente ese cine se extinguió yo lo he hecho en falta en un momento en el que el cine español es por lo menos debería ser ideológicamente más libre he hecho en falta esa subversión a la género ha hecho en falta un Pascual Lavier en España Talman no entro en Mártiz directamente me voy a Talman que es una película mucho más accesible me parece políticamente subversiva no voy a estriparla porque no se ha estrenado hoy en España pero se va a estrenar una película moral se ha planteado un dilema moral muy interesante que yo he hecho en falta un cine de este español me parece una película hija de la crisis por ejemplo un cine de este español coja el toro por los cuernos en 2012 vamos a hablar como habla Talman de temas lucha de clases y tal usando el género como pretexto eso en los 70 había y ahora no se por qué teníamos una pregunta si hay dos cositas una habéis hablado de la serie de Walking Dead y encuentro que es un ejemplo injusto porque aunque tiene un primer episodio espectacular y hasta el tercero está muy bien a partir de ahí se convierte en el barco se convierte en Falcon Christ o sea realmente es una serie que no es para él para el lector del cómic por ejemplo es una serie para que la pueda ver la familia y por eso tiene esas audiencias porque es una serie de un triángulo amoroso básicamente toda la segunda temporada es el triángulo amoroso entonces y lo que he hecho en falta es alguna referencia a la distribución en España hay un serio problema de distribución y de no estrenarse películas que una cosa con una película como The Cabin in the Woods no se estrene en España si The Cabin in the Woods no se estrenará ¿cómo esperas que estrenen una pequeña producción española? Sí, bueno la distribución yo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir tenemos un gravísimo problema en España es decir desde hace años aquí los distribuidores españoles yo no voy a decir también cada uno tiene su negocio y se está jugando su dinero aunque en muchos casos son corporaciones de muchos millones no son un sueño particular pero hay un miedo terrible a no dar a fracasar en un proyecto que se compra con un determinado alzado de tantos miles de euros y que no hace ese producto no den taquilla lo que tiene que dar hay un terror es decir se mira tanto lo que se compra que a veces llegan a límites los que vamos por mercados es a límites ridículos absolutos La empresa que la ha comprado se ha ido al garete de la noche a la mañana y el producto que tenía lo ha vendido es decir entonces The Cabin in the Woods es una película que se ha quedado tremendamente desfasada en el tiempo se ha descargado hasta todo el mundo y no ven que es otro problema que hay también evidentemente y no ven ahora ya sacarla más que en DVD quien la compre quien la pueda sacar pero sí que hay un tema de que la mayoría de las grandes películas de terror y de género o las más influentes para mucha gente y que algunas las hemos pasado en festival de Sitges de los últimos años no se han estrenado en España y eso es gravísimo es decir estoy hablando de películas como el interior mártir la moustache menor de carrera y diría hasta 40 películas de género love ones importantísimas de las que se habla en revistas medios en internet y en España las desconocemos de una manera de distribución pero no solamente eso la distribución en España es que la mayoría de películas importantes muy importantes para el cine llano de género no se han estrenado en España o se han estrenado en una forma realmente patética a no ser por alguna distribución tipo Avalon o tipo que está haciendo un trabajo bastante valiente no las hubiesen visto de ninguna manera y eso les ha costado el problema de espectadores en España si tú lees una web de estas que hay 40 ves que hay comparaciones entre Alemania Francia Estados Unidos y España es patético la gente aquí no sabemos por qué ha dejado de ir al cine de la manera que ha dejado de ir parte de que hay una crisis pero llevamos años una diferencia tremenda y nos han puesto no se ha puesto en remedio la distribución es realmente patética y yo me da mucha envidia que en países como en Estados Unidos todo digamos el gran fórum cultural que se hizo el fantástico se va renovando debatiendo constantemente tú ves que la gente ha hablado del cine en los 80 se recupera el tren del terror constantemente se está argumentando su propia historia del cine fantástico se van recuperando títulos se van sacando en DVD en Blu-ray es decir se renueva la gente se acuerda hay una memoria tremenda de lo que se hizo en los 80 en los 70 incluso en los años 30 aquí no existe ese sistema y lo hay incluso en Francia aunque el cine de terror no funcione también en taquilla sin embargo hay publicaciones que siguen en los kioscos como The Crown en Mad Movies que siguen manejando aunque sea de forma minoritaria esa memoria todo eso lo hemos perdido aquí entonces claro a la gente la contestación que te va de un distribuidor dice es que el terror si no es de tipo de fantasmitas sin sangre no funciona no funciona entonces les cuesta mucho estrenar películas que no sean de ese prototipo lo que ha hecho Jordi películas de vampiros que son para la gente que no le gustan los vampiros o películas de asesinos en serie para la gente que no le gustan las asesinas en serie incluso cuando funcionan la retiran Juan de los muertos ese no en una sala en Madrid en una de Barcelona una semana nosotros fuimos a verla un lunes y el cine estaba relativamente lleno un lunes a las 5 de la tarde cuantas salas se llenan en España y sin embargo estuvo una semana no sé por qué se mantiene el argumento de no vende porque sin embargo películas la típica comedia tonta americana que no llena nada si se mantiene durante semanas porque la comedia tonta americana se estrena porque la venden en televisión y puede que no funcione en salas pero estrenada mínimamente en salas ese distribuidor la vende muy bien en televisión y con mucho dinero entonces porque en televisión sí que venden las comedias venden muchísimo en televisión yo te lo puedo decir porque me has probado en TV3 y sé cómo en ese sentido para películas comedias que no han dado ni un duro se compran yo no las compro pero se compran porque luego tienen la audiencia y sin embargo una prueba de terror en TV3 pues por ejemplo no se programa Plant Time ni por casualidad y el distribuidor no puede vender a una televisión volvemos a las televisiones por el mismo dinero que vende una comedia y por eso no la vende porque en el fondo hay un desfase la prueba de terror le cuesta igual o más que la comedia porque en Estados Unidos sí que ha dado dinero entonces el distribuidor internacional te la vende cara porque Sinister ha dado 50 millones pero este la vende pero el de aquí sabe que va a sacar un millón y no la va a vender a la tele entonces hay un miedo a eso yo no digo es la justicia pero es que estamos así pero es el único país que pasa es verdad porque en todos los países el terror está funcionando bien el cine fantástico está funcionando bien Looper ha hecho 15 millones de euros en Inglaterra que ha hecho 2 digamos que vale el mercado es mucho más potente pero tendría que haber hecho 5 no ha hecho 2 no llega a casa en Inglaterra ha pasado de 15 entonces hay un desfase espectacular en un momento está la distribución y la programación cuidado que las salas están muertas en este país absolutamente muertas la distribución y la programación de salas que es caótica absurda y demente Sí, tenemos tiempo para una última intervención porque luego hay una lectura de cuentos en Barcelona y la gente tiene que ir desplazándose Si es una última intervención yo quería abrir un poco la puerta a la esperanza que es verdad que tanto en cine como en literatura si haces literatura o cine de género tú no haces ni cine ni literatura serio en cuanto haces cualquier producto de este tipo ¿Cuándo harás algo serio? Bueno puede ser perfectamente pero yo la puerta a la esperanza es declarar a las generaciones futuras si decíamos no hay grandes títulos yo creo que la gente y estoy hablando de gente de niños de 5, 4, 8 años que han vivido que para ellos es normal Harry Potter las películas del libro que es normal ver el Señor de los Anillos que si hace unos años nosotros veíamos Matrix y había un público que no lo entendía decían ellos que no han entendido esta película un niño de 7 años hoy en día se entiende Matrix perfectamente porque está manejando otro tipo de referente cuando nosotros tengamos 80 años yo realmente creo que el Fantástico se gozará de un prestigio y de una popularidad que ahora pues de la que ahora carece pero bueno a mí me gusta pensar eso pero lo oímos repetir una y otra vez y uno de ellos es también el de que el cine americano está muy mal por ejemplo y de que gracias a Dios que existen las series porque el cine espectáculo o el cine de género americano está realmente mal y yo también yo estaría contigo en que creo que tenemos que ser optimistas porque por ejemplo una película como Looper me parece que es un modelo de película de género tremendamente sofisticada que no la imagino hace 20 años o hace 30 creo que ahora el público medio está preparado para entender Looper y bueno antes que es el bueno tú has mencionado Walking Dead a mí Walking Dead a mí es una serie que no me gusta tampoco pero sí que me parece interesante por ejemplo el que determinado tipo de imágenes de repente entran en el mainstream televisivo o sea la primera escena de Walking Dead ahora voy a parecer un sádico pero es lo que la primera escena de Walking Dead matan a una niña zombie esto no es el típico la típica imagen que tienes asociada a una ficción televisiva en un horario de prime time o de máxima audiencia lo que sí me parecía curioso de Walking Dead es como con respecto a todas las películas de zombies que de alguna manera absorbe e imita el precio que tenía que pagar para que se vieran estas imágenes que de repente convertir cada muerte de zombie en una especie de acto de piedad o de justicia todo rato se está reforzando la idea de que realmente este pobre zombie era un ser humano como nosotros pero ya no lo es y lo mejor que podemos hacer es acabar con su dolor de un tiro en la cabeza esto me parecía curioso que son como cosas de repente que ves como extraños movimientos en el discurso de la cultura popular que se van transformando yo de la misma manera también pues yo el caso Harry Potter o el señor de los anillos o sea me parece que de alguna manera están educando a un tipo de espectador y a mí no me parecen productos banales ni triviales sino que me parece que son ficciones muy sofisticadas muy potentes lo que ocurre es que es verdad ante lo que hablábamos antes o lo que hablaba Ángel de la distribución yo lo veo un poco irresoluble las películas llegan tarde y es muy fácil para mucha gente también estar preparados para descargárselas con lo cual cuando se estrena una película que a mí me parece una película notable con la que me divertí mucho como Piraña 3D de repente todo el mundo todo su público potencial ya la había disfrutado entonces se estrena ya prácticamente o sea llega a la cartelera a morir o sea llega directamente sin ninguna fortuna pero creo a ver no sé cómo sobre todo porque el problema que tenemos en estas cosas es cómo se va de alguna manera se va desprofesionalizando todo o sea los circuitos de distribución de exhibición y o sea me cuesta pronosticar el futuro pero ya os digo me gusta hablar más de de contenidos de películas de disfrute que de números de producción yo creo en cuestión o sea en cuestión puramente artística de narración y todo tenemos que ser optimistas o sea la cosa está yendo hacia adelante y estamos disfrutando de productos sofisticados complejos y estimulantes quizás el futuro está precisamente que también cambie el modelo que dentro de aquí a diez años paguemos un euro o una peseta o no sé 100 pesetas 166 pesetas por descargarnos una peli mientras sí que se amplíe ese público que se haya ampliado de por sí sí lo que pasa es que aquí no sé por qué pero a mucha gente se le ha fijado la idea de que pagar una cuota de SL te da patente de corso para disfrutar de toda la cultura gratuita del mundo que eso quizás habría que empezar a discutir que no tiene por qué ser exactamente así yo me he bajado un mogollón de música desde que tengo Spotify yo no me he vuelto a bajar ningún disco yo ahora yo tengo la tarifa plana de Wacky TV y yo veo un mogollón de pelis en Wacky TV pero luego quiero ver el Doctor Who y me encuentro que ni siquiera puedo verlo en TV3 porque han cerrado el canal en el que lo daban muy a pesar de algunos pero bueno yo también quiero ser optimista a ver estamos hablando de la ficción española yo de cine americano del género estoy muy optimista es decir yo creo que estamos viviendo un momento donde dentro de una producción mainstream se están insertando gente con un talento incluso transgresor tremendo estoy hablando de Looper de Rian Johnson de Duncan Jones con Moon o de películas como Distrito 9 o incluso de películas que han dado dinerales como Los Vengadores de Josh Weddon es decir que Josh Weddon haya llegado al Olimpo de los grandes directores de cine o Gigi Abrams me parece que es un momento para estar muy contento de la salud del Hollywood mainstream es decir de películas que van a llegar seguro incluso si tuviésemos la suerte que uno de estos tipos hiciese esta voz sería una gran una gran noticia que la de Jellos Lucas me parece genial es decir que estaba muy acabado el hombre pero es decir que yo creo que estoy muy optimista con la ficción fantástica que viene de Estados Unidos cinematográfica incluso con la ficción que está llegando de Asia y la que está llegando de un país europeo es decir yo destacaría el buen momento que tiene la ficción fantástica cinematográfica en Inglaterra es decir que está saliendo gente tremendamente interesante desde todos puntos de vista incluso lo paródico los Edgar Wright el J. West gente que está haciendo cine muy de serie B pero que son estupendas aportaciones de género es decir que la ficción no creo yo creo que es un motivo bastante optimista es decir estamos mejor quizá que en los 90 es decir que hay más un cierto punto de calidad dentro de lo mainstream pasa que lo que no es mainstream lo que es más serie B de todo esto llega a este país a este país con muchas dificultades un piraya 3D de Alexander a Yad y él con muchos problemas ¿no? ese es el problema ahí está el problema lo que es un problema español de la distribución en España en Francia no pasa y no pasa en Alemania es decir es un poco muy irresolubible esto de acuerdo ¿no? Muy bien tenemos que dejarlo aquí pero por obligación hay una lectura seguiríamos pero no podemos más hay una lectura de cuentos en el Café Sarambó en Gracia a las 9 y media de la dictadura donde además podéis pedir copas mientras escucháis los cuentos placer que probablemente algún día prohíban en este país y finalmente con este mensaje de cierto mensaje optimista ¿no? dinero a la vez así que muchas gracias y os emplazamos a que vengáis gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.